por favor mantener los micrófonos en formato silencio por favor y al final vamos a tener una sección de preguntas y respuestas y respuestas Bien, buenas noches psicólogos y psicólogas del Colegio Dominicano de Psicólogos CODOXI en el cierre de su semana aniversario ya del 20 aniversario de nuestro Colegio Dominicano de Psicólogos órgano rector del ejercicio de la psicología en la República Dominicana según lo establece la ley 22-01 para nosotros es de gran placer cerrar esta semana de aniversario de los 20 años con esta puesta en circulación de este hijo bien que tiene una madre, tiene padres adoptivos, tiene tíos tiene muchas personas que han trabajado para tener un documento ¿de qué? de telepsicología ¿por qué un documento de telepsicología? porque son muchas las acciones que se están realizando a nivel de la telepsicología sin un marco, vamos a decir de cierta forma regulatorio o orientativo para el contexto de la República Dominicana entonces por esto nace la inquietud de Yubelki Castillo que un día nos llama y nos hace como es ella una profesional bastante empoderada pero también intensa en sus propósitos y nos presenta este borrador y nos dice ¿qué tal? me gusta muchas áreas a mejorar pero me gusta no soy experto en el tema vamos a buscar más expertos vamos a buscar más profesionales que opinen, que revisen y vamos a dar esto en y vamos a poner esto y de esto señores pasaron unos cuatro meses si no más recuerda llevamos unos cuatro meses y días en este proceso de revisión de este documento como todo proceso, nada es fácil pero aquí tenemos este primer borrador y lo clarificamos es un documento en su versión 1 y como está en su versión 1 lo hicimos lo más sencillo posible en el documento per se ¿para qué? para que abrir este espacio para una revisión para la versión 2 y en esa versión 2 poder inclusive diagramarlo al final e invertir en un documento ya más acabado en lo que tiene que ver con la diagramación del mismo al final vamos a decir dónde ya lo pueden encontrar para que ustedes mismos ya puedan ir revisando el documento dando sus aportes y próximamente la próxima gestión que dirige el Colegio Dominicano de Psicólogos tenga la responsabilidad de hacer la versión 2 junto con el equipo redactor de este primer documento porque algunos tienen dudas si el Colegio Dominicano de Psicólogos puede hacer este tipo de documento entonces aquí respondemos estas dudas el artículo 1 de nuestra ley 22.01 dice que se crea el Colegio Dominicano de Psicólogos el ejercicio de la profesión del psicólogo en la República Dominicana queda regido por la presente ley por el Código de Ética y Disciplina del Colegio Dominicano de Psicólogos si nos vamos al artículo 6 al capítulo 2 el artículo 6 dice el Colegio Dominicano de Psicólogos queda investido con personalidad jurídica y patrimonio propio de una duración por tiempo indefinido y su domicilio legal estará en Santo Domingo capital de la República Dominicana y funcionará de conformidad a los fines establecidos en la presente ley el Código de Ética y Disciplina y los Estatutos del Colegio pero vamos entonces a revisar qué dice el artículo 7 también de la ley el Colegio Dominicano de Psicólogos tiene como función uno, velar por el cumplimiento de la ley el Código de Ética y Disciplina y el correcto ejercicio de la profesión de psicólogo en el país dos, realizar actividad que conyugue en el ejercicio legal de la psicología c, actuar como asesor del Estado en materia de psicología d, regular el uso aplicación e interpretación de psicoterapias tales como terapia familiar de grupo, conductual, sexuales, psicoanalíticas asertiva y de modificación de conducta entre otras prueba psicológica y otros recursos y procedimientos anoten esto otros recursos y procedimientos sean ejercidos por profesionales de la psicología calificado y de ambientamiento autorizado por el CODOX en la parte de edice regular la distribución y venta de equipo, programa informático inclusivamente a profesionales autorizados entonces si nos vamos a todo lo que tiene que ver con la defensa de los psicólogos a las actividades que incrementen en el conocimiento y a todo lo que tenga que ver con la en la parte K me voy a detener en la parte K que dice colaborar con la Q colaborar con la comunidad a fin de prevenir situaciones que puedan generar trastornos de comportamiento ahí viene la parte del involucramiento de los psicólogos en las diferentes acciones entonces si nos devolvemos lo dice muy claro aquí en la parte B que está que otros recursos y procedimientos que se han ejercido por profesionales de la psicología entonces en este tenor se está aplicando lo que es la telepsicología según procedimientos estandarizados el Ministerio de Salud Pública tiene lo que es la telemedicina pero ¿qué pasa? que para el Ministerio de Salud Pública darte una certificación de telemedicina donde no hay un capítulo especializado per se de psicología porque el mismo institución que tiene que ver a la garantía de lo que son los servicios de salud mental en el país carece también de entendimiento de lo que es la práctica de la psicología en el país ¿por qué? porque nos coloca a todos en lo que es la que la habilitación de centros y no hay un capítulo especial para los psicólogos entonces ¿qué es lo que el lunes le vamos a enviar una comunicación al Ministerio de Salud Pública solicitando un capítulo especial para lo que son las habilitaciones de centros psicológicos y que también se eliminen las trabas específicamente esas trabas tan traumáticas que nos reportan los psicólogos y psicólogas con el tema de con el tema de lo que es el espacio físico que le ponen mucha traba es muy cuesta arriba muy costoso por lo cual necesitamos que el área de la psicología tenga su capítulo especial en lo que son las habilitaciones de centros eso es una deuda del sistema público hacia el área de la psicología y sabemos que tenemos que las guías hacen falta que nos hacen falta muchos documentos entonces por eso hay que felicitamos a Yuverti Castillo y Andrea Mangarrés por este proceso el próximo lunes también estaremos enviando copia al Ministerio de Salud Pública de esta guía de esta guía que es mayormente orientativa en este momento es de orientación a los profesionales de la conducta para poder ejercer la psicología de una forma vamos a decir cumpliendo con mandatos legales y de una forma más segura tanto para él como un profesional como también para el ciudadano que adquiere que recibe los servicios del área de la psicología muchas gracias y le pasamos entonces a nuestra primera exponente la licenciada la licenciada Andrea Mangarrés Buenas noches qué gusto estar con ustedes compartiendo en este día yo diría tan esperado por muchos de nosotros porque como decía Mauri la telepsicología necesitaba una orientación ¿no? de cómo trabajar entonces coincidimos Joel que decidió con esa inquietud y habían otros colegas pero cuando yo le hice una llamada a Mauri le dije Mauri esto hay que regular me dice ah pero mira justamente Joel que ya me entregué un documento le dije bueno pues abonémonos a los esfuerzos y yo creo que esto quisiera empezar haciendo ese llamado ¿no? de nosotros como como gremio de estar unidos y cuando algo no nos agrada o entendemos que hace falta organizar estandarizar regular pues tomar esa iniciativa para poder ir construyendo camino y madurando todavía más como ciencia en la República Dominicana así que nosotras quisimos sumarnos a esta apuesta de ir mejorando los procesos de calidad de un momento además tan crítico ¿no? donde yo entiendo que ahora más que nunca se necesita de la psicología pero una psicología seria una psicología responsable una psicología ejercida de una manera eficiente de una manera ética así que nada bueno nosotras quisimos comenzar compartiendo un diagnóstico que quizás los que nos están acompañando acá en la reunión de Zoom y los que nos están viendo a través de Facebook quizás muchos de ustedes respondieron quisimos realizar un diagnóstico ¿sí? porque es cierto que no teníamos ningún tipo de sondeo ni grande ni pequeño real de qué era lo que se estaba haciendo o no en República Dominicana de telepsicología y los rumores y los rumores y las suposiciones iban porque aquí casi nadie hablaba de telepsicología hasta que aparece la pandemia y nos obliga pero vamos a ver qué nos reportó esta interesante encuesta que por cierto queremos agradecer a los 164 colegas que tomaron de su tiempo para participar en sus respuestas ante este cuestionario que elaboramos entonces primero quisimos hacer algunas que tuvieran que ver con la parte del perfil de en qué áreas trabajan los colegas si nos damos cuenta la mayoría estaban en el área clínica ¿sí? alrededor de 90 ¿verdad? y seguido por el área educativa con el 70% ¿ok? y en las otras áreas más ¿verdad? más disminuido la cantidad con relación al perfil vemos que en el sector público está el 39.5 sector privado 46.3 y en ambos sectores que estén empleados el 14.2 de los colegas encuestados esta pregunta me encantó y le dije a Yubel que mira qué belleza cuando salieron los resultados ojo antes de pandemia la pregunta era ¿cuántas personas habían ejercido la telepsicología? o sea la psicología haciendo uso de los medios tecnológicos miren antes de pandemia sí la habían ejercido 40.7 de los encuestados ¿ok? un número alto significativo después de pandemia o sea obligatoriamente ¿verdad? cambiamos del 40 al 87% creo que esto rompe uno el mito de que antes no se ejercía se ejercía claro hay una diferencia significativa después de la pandemia pero creo que esto mismo justifica la necesidad de esta guía de orientación para el ejercicio de la telepsicología con relación a las competencias considera que tiene los conocimientos y competencias necesarios para ejercer telepsicología de una manera eficiente ante eso el 68.5% dijo que sí y cuando se le preguntó específicamente por el manejo de la tecnología de las plataformas que se utilizan el 60.5% dijeron que sí ¿cierto? o sea que la mayoría de los colegas estamos en esto del mundo digital aunque todavía fíjense casi el 40% necesitan más actualización así que es un área bien importante ¿no? recordemos que la OMS perdón la OPS habla de la importancia que tiene este desarrollo de las competencias tecnológicas y mucho más en esta época ¿no? con relación a la capacitación de la telepsicología preguntamos que si ya habían recibido algún tipo de capacitación el 59.3% dijeron que sí algún tipo de capacitación y cuando se les preguntó si les gustaría recibir una capacitación al respecto fíjense que el sí fue de la gran mayoría 82.7% y ante esto quiero decirles de una vez a los colegas que precisamente el colegio hizo también una alianza con ciencia entre la investigación econométrica del norte y en varios programas bueno con varias instituciones entre estas 100 y tenemos el programa de la certificación de telepsicología que inicia el 25 de febrero ¿sí? se les enviará las informaciones a los que colocaron sus correos y los que estén interesados pueden comunicarse con nosotros para pedir información para realizar la certificación desde luego que tendrá presente la guía de telepsicología presente y los parámetros internacionales las plataformas de tecnología que utilizamos aquí queda un poquito preocupada en términos de la intervención individual fíjense que la gran mayoría sigue usando el WhatsApp ¿qué pasa con el WhatsApp? es una plataforma que no es lo ideal porque te interrumpen te llaman tanto para el psicólogo como para el consultante entonces no es lo ideal no es lo que se recomienda sin embargo es la que más utilizamos seguida de Zoom que es una herramienta que se está utilizando mucho ¿verdad? Zoom incluso para los colegas que estén interesados por las exigencias que hay en seguridad de datos en Estados Unidos sacó una versión para el sector salud que hay una membresía que es un poco costosa pero digamos para los que están en centros que hay varios colegas entre varios lo pueden pagar y protege va muy bien con la parte de seguridad de datos si hay un respaldo especial y toda una normativa que cumple con todos los requisitos que marca APA y por tanto bastante beneficiosos y algunas funciones que no tiene el Zoom normal entonces creo que acá nos falta un poco más de información porque WhatsApp no es lo ideal para intervención individual seguimos también con la plataforma de Meet Zoom que es uno de los Skype perdón que es uno de los viejitos a mí particularmente me gusta mucho Skype y Zoom para realizar por seguridad de datos por también todo el asunto de las facilidades que tienen sus funciones y veamos qué porcentaje o sea cuántos de los 162 personas que respondieron ¿cierto? 24 nunca han atendido de manera individual haciendo uso de la tecnología a nivel grupal entonces acá Zoom se llevó el premio a nivel grupal ¿cierto? 74% y tenemos ahí en competencia WhatsApp y Meet ¿sí? Meet también se está utilizando bastante y veamos vemos también en empate ahí con Zoom los colegas que no han realizado intervención grupal ¿no? Interesante porque además recordemos que con todo esto de la educación virtual los colegas que trabajan en el sector escolar pues lo más frecuente es que tengan que impartir cursos virtuales creo que nos falta un poquito también de formación de fortalecer un poco la competencia de intervención a nivel virtual y de las herramientas que se pueden utilizar esta pregunta muy buena la percepción de la eficiencia ¿cierto? de los procesos psicológicos online ¿verdad? o sea de la telepsicología que si puede ser igual que eficiente que los procesos presenciales allí sí dijeron 38.9 no 24.7 tal vez 36.4 para que estemos claros las investigaciones que se han realizado en el contexto internacional porque acá no hemos realizado hasta el momento que yo tenga conocimiento ¿verdad? pero apuntan que si el profesional tiene el entrenamiento adecuado y el consultante tiene las herramientas tecnológicas tiene la misma eficiencia que los procesos presenciales ¿ok? pero estamos digamos un poco divididos las opiniones en ese respecto pero la evidencia científica hasta ahora apunta a que sí uso de redes sociales preguntamos si publicitaban sus servicios profesionales el 53.7% de los colegas dijo que sí y ante la pregunta de si tenían redes sociales exclusivamente con objetivo laboral perfil laboral no para tipo personal el 37.7% está diciendo que cada vez más nos estamos poniendo hacia el lado del marketing digital que indiscutiblemente está llevándose la delantera ahora en el posicionamiento en los mercados el uso del consentimiento informado que es un elemento importante para nosotros poder digamos cubrirnos en términos éticos y en términos legales entonces preguntamos por su uso y el 73.5% de las personas dijo que sí lo ideal es que ante el consentimiento informado en procesos individuales debería decir 100% esto nos puede evitar bastantes problemas en un futuro si tenemos claridad de qué es lo que estamos ofreciendo los límites riesgos y demás con nuestros consultantes nos puede evitar una demanda un proceso ético entonces hay que prestarle atención pruebas psicológicas automatizadas ok que si las conoce y las usa con frecuencia sí 34% ese porcentaje debería ser más alto si tenemos en cuenta que los colegas están utilizando tanto la telepsicología creo que también nos falta conocer más saber que las pruebas automatizadas no solamente para la aplicación que la persona en el computador puede escoger en la escala de la Iker en vez de que tenga la hojita en la mano sino saber que las pruebas automatizadas 100% automatizadas nosotros como psicólogos ya no tenemos que pasar horas sacando numeritos y redactando informes sino las pruebas automatizadas llegan como su nombre lo dice automáticamente a nuestro correo en cuestión de minutos nosotros lo revisamos como psicólogos pero sale automáticamente nos debe llegar a nuestro correo son maravillosas yo estoy enamorada de las pruebas automatizadas creo que nos falta un poquito más de conocer de este tipo de herramientas desde luego depende ¿verdad? sabemos que las evaluaciones las pruebas va a depender de qué área no hay para todas para todos los aspectos que tengamos que evaluar pero si hay una gran gama de pruebas 100% automatizadas y validadas que va a muy de la mano de lo que es la psicología de la evidencia ¿verdad? y el minimizar los errores que podemos cometer en nuestra práctica profesional el futuro de la telepsicología si creemos que es un área prometedora esa respuesta contundente me encantó 92% o sea que estamos muy claros con eso de que realmente es una tendencia que venía desde hace más o menos 10 años y desde luego ha tomado muchísima fuerza con todo esto de la pandemia algunas conclusiones que queremos compartir la telepsicología es una práctica frecuente en República Dominicana desde antes de la pandemia y ahora muchísimo más y como sabemos como esta pandemia no sabemos cuándo terminará la telepsicología además llega para quedarse estamos conscientes desde luego que esto no quiere decir que se va a eliminar los procesos presenciales claro que no va a haber una combinación de procesos pero la telepsicología cada vez va a ser más frecuente ¿ok? el WhatsApp es la plataforma de comunicación más frecuentemente utilizada en el nivel de atención individual lo que ya hablamos no es lo ideal y a nivel grupal Zoom el 82% de los psicólogos desean recibir capacitación en el área aunque la meta piensa que ya tiene los conocimientos para ejercerla está muy bien que queramos seguir en ese fortalecer las competencias y además cuando uno se certifica ¿verdad? hay un documento que dice es válido y es cierto que tiene el desarrollo de esas competencias en este caso en el área de la telepsicología son pocos los colegas que están utilizando las pruebas psicométricas automatizadas a pesar de sus grandes ventajas y existe una gran apertura y percepción positiva acerca de la telepsicología y su futuro en la República Dominicana desde luego se hace necesario que se legisle en República Dominicana acerca de la telepsicología y la telesalud en general como bien lo estaba diciendo Amaury el tema de teletrabajo y los servicios de salud prestados por esta vía tanto de salud física como de salud mental debe ser uno de los temas de agenda incluso fuertemente a nivel de nuestros legisladores y estamos conscientes de eso y desde luego esta es una primera puesta una primera propuesta que será ajustando también en la medida que se va desarrollando esa legislación que el ministerio también va haciendo las claridades y creando los acápites que nos cobijen y que esté realmente acorde a la realidad de los psicólogos y bueno ahora los dejo con mi querida colega que les va a hablar de la guía como tal bien muchísimas gracias andrea y buenas noches para todos todos los que están conectados aquí con nosotros y los que nos siguen a través del facebook pues también vamos a ver ahora luego de este diagnóstico que quisimos ver pues compartir con ustedes un poquito de lo que básicamente presenta la guía como tal vamos a ver si podemos compartir pantalla con ustedes y que puedan pues conocerla un poquito tus principios básicos por acá estamos ok entonces miren tenemos que esta guía como bien decía Andrea como bien decía Mauri prácticamente viene a presentar las pautas y normativas tal y como lo hacen otros países que sí pues tienen un tiempo adelantados con relación a nosotros con relación a estos temas sin embargo por lo que estuvimos viendo con relación al diagnóstico pues precisamente como bien Andrea reflejaba pues justifica el hecho de que haya algo orientativo es importante y sabemos que tenemos una necesidad de este tipo de documentos de este tipo de protocolos en todas nuestras áreas a nivel nacional sin embargo por eso pues este acercamiento porque ya se usaba se ha estado duplicando entonces el uso luego de la pandemia entonces qué interesante que podamos tener algo y pues como bien lo reflejaban los colegas pues un primer acercamiento es un primer una primera presentación que queda abierta pues para que todos los demás colegas pues puedan revisar puedan ampliar y se puedan ir agregando a cápites que puedan mejorar la práctica de la telepsicología en el país entonces básicamente son las pautas y normativas para la práctica de la telepsicología en la República Dominicana agradecemos de antemano incluso la autoría el acompañamiento para este proceso el apoyo que nos brindaran los colegas el doctor César Castellanos y la colega Miguelina Justo para la revisión y para la corrección de este documento entonces bien básicamente tenemos en la guía vamos a ver vamos a ver si podemos pasar esto ok nuestro objetivo que nos dice que la guía básicamente pretende pautar los procesos o los procedimientos esenciales para llevar a casas remotas de una forma práctica y breve de fácil acceso y entendimiento para todos los profesionales de la psicología a nivel nacional en todas las áreas pero de manera enfática en el área de intervención clínica y educativa porque como bien sabemos son las áreas que procuran una práctica o conllevan una práctica quizás más dedicada más orientada a lo que es la parte psicoterapéutica psicopedagógica independientemente de eso y aquí hablo desde la experiencia recuerdo mi primera licenciatura en el área industrial en el año 2006 y ya para esa fecha habíamos pasado por varios procesos varias empresas en donde se hacía telepsicología se hacían entrevistas virtuales se hacían entrevistas a través de Skype y otras herramientas pues para los temas que tenían que ver con la psicología organizacional entonces como una breve introducción aunque más adelante voy a compartirles pues la introducción como tal de la guía porque nos gustaría que ustedes la tengan tal cual fehacientemente porque ahí arrojamos pues antecedentes necesarios y aclaraciones necesarias sobre por qué traemos a colación y aportamos a nuestro colegio pues una herramienta un protocolo que nos permita guiarnos es conocer cómo voy a hacer este proceso sobre todo por nuestra preocupación de que si bien es cierto ha sido importante que todos podamos utilizar y garantizar los servicios en psicología para los usuarios o para nuestros clientes pues no menos cierto que se hace un poquito cuesta arriba para muchos que no tienen la experiencia que no tienen los conocimientos que quizás no han visto ningún otro manual y ha sido como bueno vamos a tratar de resolver con lo que tenemos a mano y pues en esto hemos caído en algunas malas prácticas como bien veíamos en el diagnóstico por ejemplo el uso de WhatsApp no es lo más recomendable y la mayoría de los colegas pues se han abocado a esa herramienta entonces es una de las cosas entre otras que podemos ver aquí algunas recomendaciones en la guía que es importante que podamos conocer y tratar de ajustar sobre todo nuestros espacios nuestras herramientas para poder hacer de nuestra labor a través de la tecnología pues un trabajo más eficiente un trabajo más delicado y bajo las normas éticas requeridas entonces como definición principal y lo van a encontrar en la guía tomamos dos definiciones básicas una que nos aporta la APA en el año 2013 en donde con una definición muy simple pues muy sencilla que la telepsicología no es más que el concepto de prestación de servicios psicológicos mediante las tecnologías de la información y la comunicación o sea el ejercicio profesional que hacemos comúnmente que hacemos a través de la presencialidad pero ahora a través de las herramientas digitales PICOT en el año 98 y ya pueden ver en otras en otros espacios en otros países pues que se hace ya mucho tiempo dominaban este concepto pues decía PICOT en el 98 que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de proporcionar un servicio psicológico información a corta y larga distancia eso es lo que denominamos telepsicología entonces básicamente ahora voy a mostrarles lo que la parte del contenido temático que lleva la guía aunque la van a poder ver manejar la vamos a presentar rapidito cuando concluyamos esta parte pero básicamente la guía consta de tres partes fundamentales en su contenido temático una primera parte que presenta una introducción como les comentaba que tiene que ver con todos los antecedentes con la justificación de por qué traer un documento y aportarlo a nuestro colegio y que pueda ser la apertura para muchísimo más crecimiento en esta área consta también esta primera parte de la definición y ámbitos de aplicación cuáles son esas definiciones que podemos utilizar rápidamente sobre todo para nuestros usuarios que preguntan muchas personas incluso no se sienten cómodas con este tema y los ámbitos de aplicación porque aunque está dirigida para todos los profesionales de la psicología pues haya cápites necesarios aclaratorios y en esto pues tenemos las ventajas de la telepsicología en esta primera parte que vamos a ver al final de esta presentación pues algunos de los puntos más relevantes con relación a esas ventajas en ese sentido la segunda parte del contenido temático tiene como referimiento el marco legal y los lineamientos de la guía esto tiene unos subtítulos unos subcapítulos perdón que nos trata sobre la competencia profesional y los estándares éticos para la prestación de ecología o sea si bien es cierto soy psicólogo voy a hacer telepsicología pero cuáles son esas competencias que debo de tener y cuáles estándares éticos debo manejar para ofrecer este servicio también en el punto dos consentimiento informado la confidencialidad y la seguridad de los datos el análisis y la evaluación porque obviamente como bien especificaba Andrea es necesario actualizarnos y poder llevar a cabo análisis y evaluación que sea automatizada porque si estamos trabajando desde la virtualidad pues así mismo debemos abocarnos a las herramientas pues digitales que por supuesto desde ya hace un tiempo están en el mercado y podemos hacer uso de ellas también la parte hay una especificación en esta segunda parte sobre la intervención terapéutica y no terapéutica en telepsicología y otros aspectos legales y aquí en esta segunda parte como marco legal y lineamientos de la guía como bien decía nuestro presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos si bien es cierto que esto no es una normativa legal como tal obviamente son orientaciones es una guía protocolar para el manejo de la telepsicología en el país pues obviamente hay leyes que consultar y hay un marco legal que rige y que son referentes pues para este tipo de protocolos en nuestra tercera parte tenemos las recomendaciones esenciales para el uso de la videollamada o videoconferencia las indicaciones clínicas los temas que tienen que ver con la conectividad y la seguridad porque eso debemos de garantizarlo y por supuesto una parte que de hecho es muy delicada y quizás un poquito cuesta arriba para los profesionales de nuestra área que son las indicaciones administrativas yo creo que a más de uno nos cuesta un poquito esta parte y tenemos también que manejarlo sobre todo ahora en un espacio pues virtual que también quizás probablemente no tenemos un asistente no tenemos una secretaria entonces debemos de ver qué nos dice cuál es la orientación que tenemos para ese proceso de facturación y ese proceso de pago que es necesario con relación a nuestros servicios y por supuesto están las referencias y los anexos y básicamente en estos anexos tenemos un consentimiento informado muy específico para este tipo de servicio telepsicológico que es importante y sería bastante bueno que pudieran utilizar que pudieran adaptar a su servicio porque está bastante completo y pues nos permite hacer una práctica más segura con relación a las garantías que debemos de tener como profesionales y también para nuestros usuarios ya lo que tiene que ver con la parte de las ventajas de la telepsicología quisimos resumir de esta parte básicamente la flexibilidad del horario ahora podemos hacer consultas o manejar tratar algunos temas con clientes ya sea terapéutico o no terapéutico con una flexibilidad mayor de horario sin necesidad de estar ajustados quizá a un 8 a 5 también está los postos de transportación en otros lados tanto para el usuario como para el profesional por supuesto la expansión geográfica si estamos haciendo telepsicología en este preciso momento pudiéramos estar conectados en Montecristi estando usted por ejemplo en Samaná o en el centro del país también la reducción de gastos fijos por oficina o consultorio que es uno de los temas más interesantes y que sabemos pues es uno de los temas de debate como bien decía nuestro presidente y uno de los temas a revisar precisamente por las situaciones que se presentan las exigencias al momento de colocar de montar un consultorio o un centro psicológico entonces la telepsicología nos tiene a ayudar con esta parte y por supuesto la garantía y seguridad de los servicios en tiempos de crisis como este lo que nos ha permitido pues poder llevar nuestros servicios y garantizar que nuestros usuarios pues no se queden sin la atención necesaria sobre todo en un momento tan delicado como este que es de vital importancia la salud mental entre otros servicios en el área educativa en la misma área organizacional y social pues la telepsicología nos ha permitido garantizar y dar cumplimiento a todo esto sin que se vean afectados pues la mayoría de clientes o pacientes y por supuesto es de fácil manejo obviamente y como lo señala nuestro diagnóstico pues hay mucho que mejorar sobre todo a nivel de los profesionales pero si bien es cierto que quizás pudiera ser algunas plataformas un poquito más complejas la mayoría de los usuarios en este momento la mayoría de las personas saben utilizar la tecnología o cuentan con un celular inteligente o sea que es un poquito fácil el uso de la telepsicología o poder brindar los servicios en este sentido entonces ya para finalizar quisimos rescatar y están en la guía también colocados estos estas investigaciones estos referimientos con relaciones que se habían hecho está en el 2008 de Barak Gen y Bonil Nisi quienes decían en esta en esta época perdón que aunque por el momento eso en el 2018 no se disponía de investigaciones sólidas pues se suponía puede suponerse que la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación a las intervenciones psicológicas en línea tienen efectos individuales como colectivos efectivos también Hilti en el 2015 ya un poquito más adelante no señalaba con más certeza que existe poca diferencia discernible entre la intervención presencial como la llevada a cabo a través de una videoconferencia bien señalaba nuestra colega Andrea aunque en el país como tal bueno en lo que respecta a nuestro conocimiento no hay una investigación palpable como tal otras investigaciones reflejan que si el profesional tiene pues la capacitación la información las competencias y las técnicas para poder llevar a cabo el ejercicio de la psicología pues esta se ha demostrado que es tan eficiente como una intervención presencial entonces alguno de los referimientos con relación al marco legal que estuvimos verificando para este documento por supuesto el código de ética del profesional de la psicología nuestra ley 22-01 del colegio dominicano de psicólogos también estuvimos revisando la ley general de salud que es la ley 4201 también la ley de salud mental 1206 la ley general de telecomunicaciones 153-98 la ley de comercio electrónico documentos y firmas digitales 126-02 también la ley de acceso a la información pública 200-04 y su reglamento de aplicación el decreto 130-05 por supuesto la ley contra crímenes y delitos de alta tecnología ley 53-07 el reglamento técnico para la habilitación de servicios clínicos y quirúrgicos del ministerio de salud pública en su apartado 8 que como bien refería nuestro colega Amaury pues básicamente rige lo que tiene que ver con la habilitación de servicios de telemedicina en ese apartado 8 no así de la telepsicología porque no es solución número 23 y en 2020 que aunque iniciamos este documento en mayo del 2020 pues luego en las constantes revisiones posterior a la salida de esta resolución en noviembre del año pasado pues estuvimos revisando y pues colocando algunos acápites que eran pues necesarios la resolución número 23 de 2020 sobre la regulación del teletrabajo como modalidad especial de trabajo aunque la mayoría de los profesionales de la psicología pues somos profesionales independientes entonces por esta parte voy a dejar de compartir pantalla básicamente eso es lo que contiene la guía en sentido general vamos a ver si la colega Andrea y el colega Mauri quisieran aportar algo en este momento para entonces luego pasar a dar una ah bueno veo que el colega la tiene acá para pasar a presentar de una forma rápida y breve pues lo que tiene lo que es en sí la guía de telepsicología que está colgada ya en la página del CODOPSI si bien la como di gracias gracias por toda la entrega y la pasión que ha puesto este trabajo y la paciencia la guía está colocada en nuestro portal web www.codoxi.org.do bueno está en la sección ética y disciplina no fue pedida y ahora la descubro que está ahí debía estar en otra área pero aquí fue que la colgaron a última hora pero la pueden encontrar ética porque la guía está muy orientada a la parte ética bien aunque la parte que tiene que ver con la orientación recordando bien que esto es un instrumento de orientación de orientación ya que en el acápice en el acápice K Q de lo que son las atribuciones que se le asignan al Consejo Directivo Nacional dice claramente que puede tomar otras decisiones que no estén contemplados ni asignadas a otras estancias a fin de asegurar el ejercicio de la psicología o sea que lo pueden leer esa parte acá por esto también que no se nos olvidó decirlo en la parte que tiene que ver con las bases legales para el Colegio Dominicano lanzar una guía de orientación escuche bien una guía de orientación sobre telepsicología como lo han hecho otros colegios de Latinoamérica y de Europa que hemos revisado en el día de hoy entonces atendiendo que también como dice como dice Juelquis lo que existe en el Ministerio de Salud Pública es una un acápice de telemedicina entonces aquí cabe que a los psicólogos por ejemplo tenemos un psicólogo que me reservo su nombre me dice me están solicitando para una me están solicitando una certificación de telepsicología para poderme aprobar un proyecto y cuando él va al Ministerio de Salud Pública le dicen que no que en el Ministerio de Salud Pública no dan certificación de telepsicología lo que entonces es un vacío entonces le dicen pero podemos dar la de telemedicina pero tiene que habilitar el centro pero ya ha gastado un dineral tratando de habilitar el centro y los procesos son tan complejos que la mayoría de los psicólogos abandonan el proceso de habilitación de centro por la complejidad que tiene porque no entienden la cosmovisión o la forma de trabajo del psicólogo por eso es que vamos a solicitar y lo digo nuevamente para los que ingresaron más tarde después de la apertura vamos a solicitar que se abra un capítulo especial ¿para qué? para los centros de psicología y no estamos pidiendo que bajen los reglamentos sino que existe un capítulo especializado dentro del Ministerio de Salud Pública para lo que es la habilitación de los centros de psicología aquí entonces está la parte que tiene que ver con la pueden descargar está formato descargable está aquí todo lo que Juvel Kiss le explicó los colaborativos la aprobación del consejo tuvo una aprobación del consejo de siete miembros y el reglamento dice que para algo el consejo aprobarlo tienen que haber siete y de esos siete deben haber debe aprobarse con un mínimo de seis bien y había nueve presentes y de esos nueve que opinaron bien hubo la aprobación una persona no aprobó se reservó el voto y siete y los demás aprobaron aprobaron o sea que está aprobada por el consejo entonces aquí tienen lo que es el índice de la guía y todo lo que la licenciada Juvel Castillo le ha explicado por lo cual lo que animamos a los psicólogos y a psicólogas de la república dominicana es aportar a su colegio como lo ha hecho la licenciada Juvel Kiss y como lo ha hecho la licenciada André Májarres es un aporte ¿cómo podemos hacer ahora un aporte más fuerte? revisando este documento enviando sus observaciones al correo del colegio dominicano de psicólogos codoxi arroba gmail punto com usted manda sus aportes sus observaciones y si tiene algo que aportar también puede solicitar ser parte del equipo de trabajo bien para una segunda versión de lo que es esta guía orientativa de telepsicología también recordamos que la misma guía va a ser enviada como borrador como este proceso de guía y borrador al ministerio de salud pública para sentarnos junto con la mesa de salud pública a discutir ahora bien ¿por qué la lanzamos como colegio? porque la ley y la norma no lo permite y si en ley lo que no está vetado por ley está permitido entonces como no existe un veto a que el colegio por su mandato legal de la ley 22-01 pueda colocar guía de orientación para los profesionales en esa libertad que nos da la ley y en esa autoridad que nos da la ley lanzamos esta guía de orientación a los profesionales de la conducta en la República Dominicana excúseme que tenía la cámara apagada y bien entonces abrimos acá el espacio un espacio a lo que gusten si tienen alguna pregunta o aportación es el momento es el momento o damos por cerrado porque estamos trabajando algo a mente para enviar los links de la asamblea de mañana debido a que muchos de los inscritos cometieron errores en la numeración de su cédula o cometieron errores en lo que tiene que ver con el código del colegio lo que nos ha llevado a revisar uno a uno por eso ya comenzaron a llegar y esta noche la noche es larga para el equipo que estamos trabajando en el montaje la actividad de mañana que requiere un protocolo para asegurar el cumplimiento del mandato legal que solamente tienen derecho a participar aquellos que son psicólogos inscritos y conmembre al día en la asamblea para elegir la comisión electoral que dirigirá el proceso para las próximas autoridades que han de dirigir el colegio a partir del 6 de abril que gracias a Dios bien entregamos a nuevas autoridades para que puedan continuar el proceso de avance y transformación de nuestra institución porque hoy exactamente hoy cumplimos 10 meses de gestión 10 meses de gestión que muchos pensarán que son años son 10 meses y los frutos gracias a Dios y a personas como Yubelque Castillo como Andrea Manjarrés y como otros colaboradores ha sido posible la cosecha porque no solamente es el equipo directivo el que hace el trabajo son cada uno de los psicólogos y psicólogas que con su aporte desinteresado fortalecen el ejercicio de la psicología en la República Dominicana Amabri yo quisiera hacer un comentario allí con relación a la importancia de esto si ustedes revisan las referencias que se utilizaron ¿verdad? utilizamos referencias como el colegio español el colegio colombiano de psicología la APA o sea que este es un tema que no solamente el colegio dominicano sino yo de hecho creo que somos de los últimos colegios que sacó la guía pero los otros colegios ya lo han hecho porque es absolutamente necesario que empecemos a estandarizar estos procesos a ponernos claros y actualizarnos como profesionales porque indiscutiblemente estamos en un mundo digital y aunque dentro de un tiempo que no sabemos cuál controlemos esto de la pandemia ya habremos dado ese salto ¿sí? entonces tenemos que saber que nuestra profesión evoluciona y tenemos que evolucionar con nuestra profesión y desde luego queremos agradecer también la apertura que tú como presidente siempre tienes cuando se desea hacer un aporte y pues a la directiva en general pero muy especialmente a ti a Jairo que son los oídos que uno siempre ve bien atentos y con las puertas abiertas para poder realizar los aportes e invitar nuevamente a los colegas a que revisen desde luego la guía Juelkis y yo estaremos súper encantadas de escuchar su percepción y que entre todos la sigamos mejorando y también animarlos nuevamente a que hagan su certificación en el área de telepsicología por lo menos ahora en la propuesta que tenemos de 100 codops y que inicia este 25 de febrero tenemos que tener realmente un desarrollo de las competencias tecnológicas y telepsicología no es únicamente hacer lo mismo pero frente a una cámara no hay la adaptación tanto de técnicas de evaluación como intervención en el área clínica educativa organizacional y todas las áreas de la psicología tienes el micrófono apagado Mauri muchas felicidades y pueden ver